Liturgia de las Horas, Tiempo de Navidad Viernes de la Octava de la Natividad del Señor Jornada Mundial por la Paz Solemnidad de Santa María, Madre de Dios Primero de Enero, Laudes Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Celebremos la maternidad de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tienen su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron De mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Celebremos la maternidad de Santa María Virgen y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor Himno Lucero del alba, aurora estremecida, luz de mi alma, Santa María Hija del Padre, doncella en gracia concebida, Virgen y Madre, Santa María Flor del Espíritu, ave blancura, caricia, Madre del Hijo, Santa María Llena de ternura, bendita entre las benditas, Madre de todos los hombres, Santa María, amén Salmodia, ha brotado un renuevo del tronco de Jesús, ha salido una estrella de la casa de Jacob, la Virgen ha dado a luz al Salvador, te alabamos Dios nuestro Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ha brotado un renuevo del tronco de Jesús, ha salido una estrella de la casa de Jacob, la Virgen ha dado a luz al Salvador, te alabamos Dios nuestro Mirad, la Virgen nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya Cántico Criaturas todas del Señor, alabada, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Ejercitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, gloria y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuando germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, Aves, mares y ríos, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, setáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, siervo del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendecida al Señor, 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 bendecida al Señor ante quien Juan exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se ha visto nunca ni se verá de nuevo jamás. ¡Aleluya! Salmo 143 Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alaba su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festeen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno, y la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Un prodigio tal no se ha visto nunca ni se verá de nuevo jamás. Aleluya. Leemos en el libro de Miqueas, el jefe de Israel los abandonará hasta el tiempo en que vea luz la que ave dará luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará el rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y él será nuestra paz. Responsorio. El Señor revela su salvación. Aleluya. Aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya. Aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya. Aleluya. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. Preces, glorifiquemos a Cristo que ha nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Oh Cristo, Hijo admirable y Príncipe de la Paz, nacido de María Virgen, concede al mundo entero una paz estable. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Rey, Dios nuestro, que al venir al mundo has dignificado al hombre. Haz que te honremos todos los días de nuestra vida, con nuestra fe y nuestra conducta. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Tú que te has hecho semejante a nosotros, concédenos ser semejante a ti. Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo, concédenos ser ciudadanos de tu reino. Hijo de María Virgen, ten piedad de nosotros. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del Cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos Señor Dios que por la maternidad virginal de María has dado a los hombres los tesoros de la salvación, haz que sintamos la intercesión de la Virgen María de quien hemos recibido al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.